El policía está preparado para salvar vidas, el militar está preparado para luchar y matar al enemigo, sin menoscabar la función de ellos, yo creo que no podemos improvisar tan rápido. Con estos argumentos, el excomandante de la Policía Nacional, Castro Guillén, se mostró en contra del proyecto de ley que pretende modificar la Constitución Nacional para que las Fuerzas Armadas cooperen con la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana. El excomandante plantea como alternativa reorganizar el personal policial. Yo pienso que hay soluciones mucho más prácticas, y uno de mis pensamientos sería, por ejemplo, la custodia de las instituciones públicas y las autoridades públicas, así como establece la Constitución Nacional que queda a cargo de las Fuerzas Armadas. Ustedes se imaginan la cantidad de personal que llevan los poderes del Estado. ¿Los militares podrían custodiar a las autoridades del gobierno? Y está en la ley, la custodia de la soberanía nacional, la seguridad de las autoridades de las instituciones públicas, dices, ¿verdad? Y entonces, bueno, que nos devuelvan todos los que se tienen, que creo que está orillando los 10.000, los guarismos de personal que está afuera de la institución. El excomandante de la Policía Nacional también plantea como alternativa aumentar la cantidad de policías y disminuir el número de militares. Y a largo plazo puede ser la disminución de vacancias en institutos militares, en institutos de educación militar y aumentar en los institutos de educación policial. De tal manera tener más policías y disminuir por la cantidad de Fuerzas Armadas, así como dijo el presidente, están poco menos que ociosas.